No queda de manifiesto, salvo tres o cuatro invitados que manifiestan su adhesión al acuerdo, pero no hay nada de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso para tomar esta decisión de aderirse al movimiento. Lo que ellos están proponiendo es que acaban de aprobar en la modificación del jefe, y es que no es todo el problema del jefe. Hay una fórmula totalmente mafiosa para establecer los precios de los biotecuros, donde se establecen un precio de logística. O sea, ¿cuánto vale la logística? ¿Cuánto vale el margen de utilidad? ¿Cuánto valen los otros? Es una fórmula totalmente mañosa que ha utilizado el gobierno para manipularla y ponerle los números que ellos quieran en este momento. Otra de las cosas que no se dijo tampoco es que el acuerdo de la Secretaría de Hacienda establece que hay modificación del primero de enero al día 4 de febrero, que será el incremento a los precios que ya todos conocemos. El día 4 de febrero se modifica y se incrementan los precios nuevamente con ejercicio hasta el día 11 de febrero. El día 11 de febrero se vuelve a dar otro incremento. Y del 11 de febrero en adelante se darán incrementos diarios y se estarán revisando diariamente. Creemos que es inconcebible la aplicación de esta fórmula porque las gentes que viven en las regiones más apartadas del país, en las regiones más pobres del país, serán los que paguen mayor precio de los hidrocarburos.